A un estafador, igualito a tu papá No, es un estafador ¿Te acuerdas como te advirtió mi papá? Horas, ceremoniándote, pero claro, por gusto Si estabas apuradita, pues ¿Apurada por casarte a los 20? Esa época Uno tenía que... ¿Qué cosa estás hablando, Leticia? Apurada para que no se le note el embarazo ¿Qué embarazo? Tuyo, pues, hijito ¿Cuántos meses tenías ya? Ay, no Por Dios, Leticia ¿No les has contado a los chicos que tuviste que casarte Con semejante faja mandada a hacer Para que no se le note la panza? Mamá ¿Así que no soy seis mesinos? Ay, por Dios